Estar sentado es aburrido, soy esportacus, me gusta moverme. Yo me muevo y empiezo a volar, bing, 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 preparado estoy yo. Así podrás saltar, es tu mejor elección. Siéntate, apájate, es tiempo de velar, los lincos ahora están de mal. ¡Que vaya, oh, oh! En marcha todos, no hay pereza en Lazy Town. No, no, tranquila todos, seré violero de Lazy Town. ¡Que vaya, oh, oh! En marcha todos, no hay pereza en Lazy Town. No, no, no hay pereza en Lazy Town. ¡Para! ¡No! En marcha todos, no hay pereza en Lazy Town. ¡Hey, hey! ¡Cantando todos! ¡No hay pereza en Lazy Town! No hay pereza en Lazy Town. ¡Todo el mundo! ¡No hay pereza en Lazy Town! ¡Venéis, chicos, vámonos! ¡Vamos, vamos! ¡Yo estoy lista para irme! ¡Yo también! ¡Para! Pero... No. Bueno, yo... Tú estás de vacaciones. ¡Claro! ¡Vacaciones! ¡Adiós! ¡Vacaciones! 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 ¡Vacaciones!